Son cerca de las 10 y media de la noche y visto de etiqueta porque ya me encuentro en el estudio 5 donde esta noche revisaremos lo que será el primer capítulo de Pituca sin Luca. Todos ellos, todos nosotros, por la pantalla de Vega y den mucho gusto, por supuesto. ¿Vamos a algo? Oye, igual podríamos como sacar unas cuñas, ¿no? Usted se parece una actriz. No. El pololo se le porta bastante mal, ¿qué quiere que le diga? Se porta pésimo. Capítulo 1 ya está mirando para el lado. Capítulo 1. ¿Dónde se quiere quedar con el pololo de ella? Sí. Ay, no. Asúmelo. No, no. Sí, sí. También estudié en el colegio de actuación. ¿En serio? Están en las que nada, la mamá. Lo mío es la comedia. ¿Qué? Una señora que vende... No, nada. Ah, te vas a traer que vamos a actuar, vamos a actuar, vamos a actuar. Cacerita, cacerita, lleven las empanaditas frescas que son de marisco. Pero son light porque saben que yo estoy a régimen. Sí, son de chorito, macho y queso. ¿Cuáles son las de marisco, perdón? Esta. Estas son mariscos. Camarón ecuatoriano. Ah, ¿cuánto cuestan? Bueno, ustedes son gratis porque son las niñas más lindas que he visto por este mercado. Gracias, amorosa. ¿Todos tienen queso? No, tienen queso para ti. Lo que pasa es que nosotros estamos a régimen y no deberíamos estar comiendo queso. No. ¿Usted quiere decir que yo estoy gorda? Mucho queso, eso es todo lo que estoy diciendo. Eres una malcriada. ¿Sabes qué? No te voy a vender ninguna empanada. Adiós. Adiós. ¿Sería bien? Régimen. Muy bien. Se lo voy a arreglar, hombre. No, tienen queso para ti. No, usted viene a ser una señora. ¿Sobreactúe hoy? Gracias, público. Vamos al director. Ahí está. Claro, técnico. ¿Vos va a ir bien? Nos va a ir bien. Tenemos un canal increíble. Tenemos un área de América increíble. Tenemos un matinal increíble. Noticias. Y tenemos un periodista guapo. Y un camarógrafo también. Con dotes de actuación, que siempre es necesario. Bienvenido. Muy bien. No, mucho gusto. ¿La colega nos está llamando? Colega, ¿cómo está usted? Este chiquillo es notero y es un excelente notero de mucho gusto. Sí. ¿Usted este material lo tira mañana en la mañana? Nos vamos a tirar mañana en la mañana, en el matinal número uno en la televisión chilena. Con esta nota la vamos a romper también. Con el compacto. ¿Y cuántas cosas más nos va a sorprender Pito Casi Luka? Lo que pasa es que todo Mega está aquí expectante por su teleserie. Ya, me cambió. Váyanse. Mucho gusto. Un beso. Me deja así. No lo grabó. Ay, sí. Necesita, no lo grabó. No lo grabó, pues. Ahora sí, adiós. Mi vida sin tu amor no es más. Gato, voy actuando y llevo un beso. Voy arriba como campeón. Ahí, amigo. Bien, bien, bien. Hay que acomodarse a ver si ya, ¿no? Estamos listos. Estamos listos. ¿Tiene un nervio? Si no, saca a todos. Hablamos después porque hay que acomodarse. Hay que acomodarse. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta, Gato? Están todos desesperados. Se están acomodando. Gato, miren, se están acomodando la gente. Me puse nervioso. Me bajó la ansiedad. Me bajó la ansiedad. Me bajó la ansiedad. Me bajó la ansiedad. Comienzan a aplaudir la gente porque este es el primer camino de Pito Casi Luka acá en Mega, en la nueva área dramática. Esto se viene, señores. Mierda, mierda para nuestro canal. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanco regado sobre tu almohada. Y acaba de terminar el primer capítulo de Pitu Casi Luka. Estuvimos en estreno esta noche con un rating increíble, por supuesto, y el elenco completo se ha dado gala esta noche aquí en el estudio 5 de Mega, por supuesto. Tengo una parte muy sensual ahí en la serie. No, si la reineta se las trae. ¿Nada que ver con lo que usted es la vida real? No, no, me hace arar. No crean eso. Usted la ve en la calle y no vaya a creer que ella es así. No, 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 no. No, esto es una ficción. Usted va a ir por la calle en su vida normal, en su mercado. Claro, y me van a mirar y van a decir como, oye, ¿qué le pasó? ¿Vamos a la gondola de atrás? No. Te voy a sacar una pelusa y te la voy a dejar. Pero vamos a pelear. No, pues mira, ahí no peleamos. Ahí no peleamos. Ya. Me voy a guardar por siempre. Ay, ya, ya. Uy, me sonó una pelusa. Qué linda, qué linda. No, tienen queso para ti. Ahora sí podemos hablar. Sí. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Déjame entrechar su mano, felicitarlo. Un ping increíble de sintonía para la estadística. ¿Cuánto estuviéramos de número? Ay, llegamos a... Uy, mucho. Ya no digamos, pero fue harto, fue harto, fue harto. A verlo en la prensaña. Más de 33. Eso, muy bien. Mira, se saluda ahora nuevamente al director. ¡Dos aplausos del público del elenco! María Eugenia. Eugenia, ¿cómo estás? Vamos a saludarte. Pero ya para la foto ahí. Y ahora sí para el muchacho. Acá vamos a hablar con el director ahora contigo. Felicitarte, tu emoción se nota. Gracias, sí. Estamos emocionados, estamos felices. Nos fue bien ahí. Espérame, espérame, espérame. Qué rico, qué rico que el público nos vio. Nada, estamos contentos. Estamos contentos. Lo pasé chancho. No había visto nada y estoy muy contenta con eso. Porque la gente uno está en la casa y dice, ay, ellos graban todo y dicen que no ven nada. Nosotros grabamos, pero... Sí, es verdad, porque uno graba y revisa su escena. Pero la escena, después la cortan, la musicalizan y la pegan con otras escenas. Entonces uno... Yo no había visto el capítulo. El carro. Los garabatos. Los garabatos, todas esas cosas. Así que nada, muy contenta porque... Porque me gustó. A mí también me gustó. A todos nos gustó. Qué bueno. Y parece que entre nosotros, esto no lo grabé, parece que los números andovenos muy bien. Así como de arriba. Sí. Y eso es... Eso es muy bueno. ¿Qué sería ser como tu papel? Tener una polola, una vecina guapa. Hay que tener... Una polola guapa y vecina guapa. Hay que tener esa micardía. Hay que tener esa micardía. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener esa verso. Y creo que primero hay que soltarse, ¿cachai? Soltarse. Relajar, relajar. Relajar. Y después perder todo tipo de vergüenza. Ah, sí, me voy nomás. ¿Cómo no la ropa? ¿Cómo no la ropa? ¿Cómo no la ropa? Nada de cosellado. ¿Sacamos hasta cuándo ya? Ya. ¿Sacamos la ropa? ¿Sacamos el pantalón? Ya. ¿El pantalón también para afuera? Princesa. Princesa. Ay, lindo, precioso, mis niños. Él es el regalón. Él es el regalón. Les tengo que... El regalón del elenco. Pero me estaban enseñando a conquistar el hijo princesa. Como Fidel. No sé como Fidel, pero es difícil que tener la personalidad. Él es el regalón del elenco. Atroz. Atroz, sí. Ya, ahora déjame intentarlo a mí. Ya, ya. Pero vamos por el otro lado. Pero tú a seis horas. A ver, qué va a salir. ¿Qué va a salir? ¿Hola? Hola. Hola, ¿cómo estás? Ay, cuánto tiempo. Oye, rico verte. Sí, qué bueno. Te estoy acá esta noche. Eres guapísima. ¿Qué tomaste? Y quería decir... Quería decirte hace rato que eres guapísima. Ah, por qué. Me encanta tu pelo, tu forma de ser. Ah, por supuesto. Podríamos juntarnos. Ah, por supuesto. Podríamos... Podríamos mostrar el canal. Con mi novio podemos salir... Es súper alto mi novio. También me invitamos, también me invitamos. Eh, quítame bien. Ya, fui exacto. Es cariñoso, ¿eh? Sí, yo soy así, de piel. Cariñoso. Gracias. Tengo razón. Estaba pololeando, güey. Estaba pololeando. Sí. Ya. Bueno, pero la primera clase ya no es menor. Y sí me gusta el chúster increíble. Hay que aprovechar los ojitos claros y... Son de mentira, son de mentira. ¿Se los muestran? ¿Se los muestran? Ja, 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 ja. Chavo, que se va muy bien. Oye, el coche está buena onda. Chavo, y me dejó así, porque me dio unos tips. Increíble. ¿Qué más puedo hacer después de esto? Voy a buscar a la rubia. Este fue el informe, te pido que es sin lugar. Es mega. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Para el otro lado, esta chaval.